Un buen carpintero sale a buscar sus propios materiales, como estáis viendo, aserrando, para hacerse un taburete. Corta, corta, corta. Preta ahí. ¡Olé! Ya ha hecho, yo creo que ya está bien. Bueno, pues después de recoger los materiales, hemos cortado aquí, como estáis viendo, para sacar unas piezas. Y de aquí va a salir el tabú. Habrá que pasar lo primero por esta. Luego por la cepilladora y la revesadora. Y tendremos una pieza de madera para sacar un taquito y hacer un altavoz. Un buen carpintero. Pues bueno, como estáis viendo, tengo aquí un taco de madera. ¿Sabes? Que me voy a hacer con él un altavoz para el móvil. Pero así, descaradamente. Vamos a ver los procesos que lleva, ¿vale? Empecemos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Nuestros diseñadores de I más D han programado aquí porque vemos MacGyver y esas cosas, o sea, no os asustéis que todo esto es para meterla en el agujero, o sea, no os penséis que es para otra cosa, es para meterla esa y hacer un agujero Esto me lo llevo ¡Gracias! 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 Pon el invento pañal. Pon el invento pañal. Pon el invento pañal. Pon el invento pañal. Como estáis viendo, todo organizado con tacos de madera, como buenos carpinteros que somos. Lo que pasa es que hemos empezado a usar tecnología del departamento. Y ahí lo tenéis como se acaba. 2024, esto ya para otro día. Perfecto. Porque tengo las gafas, si no me hubiera quemado los ojos láser. Es que estoy aquí debajo metido. De pipón. Que muevas así, que más justo tú, bicho, yo me voy a quemar. Bueno, pues como veis, ya hemos puesto aquí... Bueno, ya lo ha puesto... No sé que nos metemos a poner, pero ya eres de la empresa. Lo vamos a contratar a sueldo parcial. Para que nos haga aquí los trabajos y esas cosas. Como veis, las sujeciones con tacos de madera muy buenos carpinteros. Y eso. Voy a ver que me quedo ciego. Voy a ver que me quedo ciego. Y así es como dejamos nuestros altavoces ya listos para su venta. Y el cabello que tiene, ¿no tiene tu nombre de niño? Tum, tum, tum. A ver que lo vea yo a ver.